Hola de nuevo, el día de hoy vamos a hablar sobre una especie de hombre raro y nuevo, que al igual que el hombre casado, perdió sombría. Esta especie se llama Godines. A continuación, veremos los 5 puntos. Timmy, corre el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aveo Paps! ¡Miercoles! ¡Oblito de semana! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡No andas, viejo! ¡Ese pinche nave, ya te lo cagaron, güey! ¿Cómo de sacar, güey? ¡No mames! ¡Esta pica madre! ¿Cómo, qué, qué, qué chiquisito? ¡Sos bra! ¡60 meses sin interés! ¡Hora! ¡Esos de 200 varos, ah! ¡No, ve, güey! ¡Más cool! ¡Uy, no! ¡Paps! ¡Híjole! ¡Con la chinga! ¡Ah! Hoy me he subido fotos de todo lo que me he tragado en el día. ¡Listo! ¡Lístalo! Yo que sé dónde era, dónde vivía y todo está mal. Y siempre es igual. Chica de humo, yo que sé que soy tu, la paso fatal. Ahora sube más. ¡De pronto estás! ¡De pa' chica de humo, que me quiso! Muchas gracias por vernos el día de hoy. No olviden dar me gusta y compartir el video. Y recuerden, no sean unos godines. ¡Gracias! Chica de humores caros razon, a & s ! ¡Saén los hasido, Martin, a & s ! ¡Gracias!